hola qué tal bienvenidos de vuelta al canal yo soy keila díaz en este vídeo les traigo el pequeño baño hicimos unas remodelaciones como pueden ver ya que estaba pintado quite los accesorios en un principio miren qué feo está ese lavamanos lo pintamos pero mi humilde opinión utilizamos este spray no vale la pena ya está todo rayado o sea que vamos a cambiarlo de todas maneras aquí estaba quitando los jaladores de la gaveta eso sí los pinté y quedaron muy bonitos y acá estaba pintado todos los accesorios pero luego decidí no utilizar él el toallero ni el papel de baño utilicé unos que vienen con adhesivos los conseguí en amazon les voy a dejar el link ahí debajo en la cajita de información miren ya acá ya estaban estos pintados y secos miren qué bonitos quedaron miren qué toquecito con algo sencillo miren qué bonito que doy ahí las aquí les muestro las paredes que estaban pintadas ya miren qué bonito está este es el espejo miren el truco que utilizo para colgarlo sin mucha brega sin muchas medidas coloque el tape detrás y hago las marquitas y luego coloco el tape en la pared y hago las marcas también y ahí donde están donde están esas marcas pues ahí se va a enganchar el espejo sin mucha medida aquí estoy colocando los ganchitos en los que voy a poner el espejo para mí son los mejores porque resisten aguantan mucho peso y no dañan las paredes miren qué lindo este espejo ese se los mostré en el vídeo de compras les voy a dejar el vídeo por aquí arriba para que lo vean si no lo han visto todavía acá estoy utilizando el mismo método del tape para enganchar un estantico que estoy poniendo aquí en el baño miren qué bonito no sé si le mostré este se lo conseguí en burlington aquí estamos decorando miren qué bonito este estantico me está haciendo bastante útil en el baño pongo cosas para decorar los pero a la vez puedo poner ahí esas toallitas de mano y los ambientadores aquí en el toile encima de la tapa del toile pues pongo esa canasta para poner toallas extras para las manos esta mesita la hice yo hace mucho eso es un candelabro y le puse esa pieza de madera de un banquito y la tengo ahí es bastante estrecha y por eso la tengo en esa esquinita del baño que no molesta este toallero lo conseguí en el goodwill andaba detrás de uno de estos hacía mucho tiempo y no lo conseguía miren aquí qué bonito siento que le da un toque elegante esas toallitas también se las mostré en el vídeo de compras me fascina bueno y y e eso y y sigan viendo para que vean el resultado final del baño han sido toques pequeños pero muy muy bonitos y se ve elegante sin mucho esfuerzo estos cuadros se los mostré también en el vídeo de compras los compré en hobby lobby me gustó mucho cómo se ven me gusta mucho todo lo que coloqué se ve bonito se ve decorado sin mucho esfuerzo y de fácil mantenimiento y bueno chicas hasta aquí el vídeo de hoy gracias por acompañarme si les gustó no olviden de darle like al vídeo suscribirse al canal comentan ahí debajo si les gustó no olviden darle like compartirlo y darle a la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los otros vídeos hasta la próxima bye